Vamos a cambiar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a enseñar un poquito lo que tengo hecho y ya sabéis que yo en esto estoy para construir y ya está, lo único que quiero es construir. Voy a dejar aquí. Ya tengo que decidir. Bueno, aquí me falta algo. Bueno, voy a enseñar esto un poquito lo que he hecho. Ya he hecho, aquí he metido alguna cosita como por ejemplo esto. No sé si lo haré más grande o lo haré más pequeño. La zona esta de los... o quizá poner una fuente, ¿no? Poner una fuentecita aquí en medio o alguna cosa así. Ya veré qué hago. Pero bueno, pues esto. La zona de... he metido los azulejos estos, que hay varios azulejos. Ya he puesto aquí... Aquí me falta por poner... ¿Me falta por poner algo? No, mira. He llegado hasta aquí. Me faltaría decidir qué hago aquí en la torre esta. Podéis ver... Bueno, ahí me falta un trocito de tierra. Que de verdad necesito poner ya aquí tierra de la buena. De la buena buena. No sé si estáis escuchando el audio del juego o no. La verdad voy a escuchar. Deberíais escucharlo. De todas maneras es que me lo he bajado mucho. Voy a ponerlo al 50. Pero ahora no se va a escuchar nada, claro. Vale, ahora sí se escucha. Mira, aquí me falta poner... Acá sé que ya de... Esto lo quiero poner con hierba y tal. Aquí pondré una vallita o algo así alrededor. Me falta poner aquí... No sé cómo... Cómo voy a poner esto. No sé si ponerlo también de piedra o ponerlo de otra manera. Lo que es la entrada. Falta hacer aquí parte de la entrada. También aquí abajo... Ya había dicho que voy a hacer... Seguramente desmontaré este barco entero. Y usaré parte... O usaré toda la madera para crear aquí un puerto. No sé si hacer todo el puerto de madera o hacerlo... Con más cosas. Aquí supongo que acabaré poniendo las paredes hasta abajo todo de blanco. Porque por el otro lado ya está puesto así. Y... Y nada, aquí ya he acabado todo. He puesto de vez en cuando alguna filigrana de estas. Algún azulejo. Y podéis ver que hay diferentes alturas. He puesto ya todas las... Ah, aquí me falta una escalera. Vamos a ponerla. Vale. Para que quede bien bonito. Aquí todo con escaleritas. Vale, este está bien puesto. Me falta también hacer los suelos. Y pondré alguna decoración por dentro. Los suelos... Los voy a hacer... En arenisca. No sé si la roja o la blanca. O haré un... Haré un mix. Una parte de arenisca roja. Y otra parte con arenisca blanca. A lo mejor la parte del centro. Le pongo arenisca roja. Y alrededor arenisca blanca. O una cosa así. Para variar. O arenisca roja alrededor. Y una arenisca blanca en el medio. Ya están todas con camas. Para que la gente pueda venir aquí. Ya esto ya sabéis que es un complejo. Hotelero. Aquí está la tierra verde. A lo mejor tengo que poner la tierra verde aquí alrededor. Para hacer tierra verde. Sí. A lo mejor sí. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa si pillo esto? De tierra. Y lo pongo. Aquí. Pegado. A esto. Se convierte en tierra verde. O. Se mantiene así en. No parece que se convierta en tierra verde. Me ahogo. Me ahogo. Vamos. Para arriba. Vamos a hacer aquí. Una escalerita. Vale. Ya está. Y. ¿Qué ha pasado con la tierra? ¿La ha pillado al final? ¿Qué ha pasado aquí? ¿La tierra? ¿La tierra se ha... ¿Habrá ido? ¿Qué ha pasado con la tierra? ¿La ha pillado? Es que aquí, claro. Aquí no hay tierra en ningún sitio. Lo voy a probar. ¿La tierra? ¿Qué ha pasado con la tierra? ¿Los vamos a probar? ¿Habrá la tierra? ¿Los vamos a probar? ¿O no hay tierra? ¿Los vamos a probar? Nada, ahí estaba Un cachito que gustaba Pues nada, parece ser que no No se le hierva Estupendo Vamos a ver Si es que resulta que esto es tierra Infertil de esa Pues aquí tengo Un bosquecillo que quería hacerlo más grande Todo esto pero no Nada, necesito Un pico de estos de seda Una azada de seda Para poder quitar No me ha quedado tan mal ¿Verdad? Está medio bonito Medio bonito Está bonito del todo Pero bueno la idea es que desde aquí se puedan ver Que debería a lo mejor poner una escalera Que llegase hasta arriba Esto también tengo que Mira voy a aprovechar Me quedan estos dos Sabía yo que tenía que meter aquí Y meterlo así O meterlo como aquí El otro lado Por eso de igualar A comer un poquito Este corderito Corderito rico Igual aquí está Vale Lo voy a hacer así Aplicar Y Era Araña Adiós araña Araña Voy a hacer Pero mogollón Pilares de arenisca Porque voy a usar la arenisca Para construir El gran proyecto Que va a ser el gran proyecto del servidor El gran proyecto Mío del servidor Que es hacer una carretera Que es lo que Bueno también es lo que decía al principio Hacer una carretera que una Cada aldea Con cada Con cada punto Por lo menos La mayoría de las aldeas Quiero unir Por lo menos Esto con villasinergia Y esto de villasinergia Está lejísimos Pues construir una carretera Luego la idea también sería Construir Una vía de tren Lo que pasa es que bueno Para la vía de tren No veas Y construir un tren Pero para la vía de tren Queda muchísimo Vamos a usar Esto van a ser los pilares Que vaya a usar Toda la arena que De la isla Van a ser los pilares Que van a ir desde Que podría usar arena Pero prefiero Usar pilares ahí De arenisca Que van a molar También es verdad Que voy a gastar Una barbaridad de arena Para hacer Los pilares Pero una barbaridad Pero claro Es que arena Otra cosa no Pero arena Tengo Para hartar Voy a poner esto Acá Hay una manera Más rápida De hacerlo Seguramente Bueno A lo mejor Al final Lo mejor va a ser Hacerlo de arena Ya está Tengo una parte De arenisca Porque claro Lo estoy pensando Y Y pasar todo el Todo el mar Es un taco Es un taco Taco Espérate Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque a lo mejor No lo he pensado Vamos a dejar La arenisca La voy a usar mucho Tampoco Vale Y La arena Pues La arena La voy a dejar La voy a dejar La voy a empezar A usarlo ya Para ir creando La cosa Claro Es que tiene que estar En altura También Para que pueda pasar Por allí Un coche Lo que sea Tengo que poder Pasar por ahí Y luego O no O no Grava No sé Si hacerlo en grava O hacerlo en Placas de piedra O roca En roca En losas de roca Hasta Hasta el sitio O en placas de arenisca Hasta el sitio Ya como sea Podéis ver Que Es bastante ambicioso Y aquí Como siempre Me gustaría que Que más gente Me pudiese ayudar Para hacer esto La idea Claro Es conectar esto Y luego ya De Villa Sinergia A Villa UP Que está pegado Eso ya es más fácil Porque además Ya va Por un canal De agua Pero Que también podría hacer Un canal Y que fuese Por un canal De agua Pero la idea Es empezar También a usar Los raíles Y eso Y eso Va a hacer Que tenga Que usar Muchísima Muchísima Bueno Vamos a descansar Un poquito Aunque antes De nada Creo que voy a empezar A hacerlo De las luchetas Puedo hacerlo Como esto Que es Puedo hacerlo En blanco Y el centro rojo O Vamos a Voy a necesitar Más luz Antes vamos a Probar Que tal Queda en una En esta Por ejemplo Vamos a Vamos a A ver Hemos dicho Blanco Y el centro rojo Si lo pongo Bien Mejor Esto es una De las opciones Que esté así O Otra opción Es rojo El centro Blanco Pues yo creo que va a quedar mejor así Incluso podría hacerlo A ver Podría ser Tipo damero Puede serlo tipo damero No Blanco Creo que lo voy a hacer así Tipo damero No Guay 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 Y ya hemos dicho rojo, 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 rojo. Y ya hemos dicho rojo, rojo, rojo. Gracias. 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 esto por ahí hay algo chiquit 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 Gracias. Vale, es más fácil quitándola. Venga, ponte ahí. 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 Gracias. 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 No, hoy no me he puesto nada aquí, tampoco lo he anunciado... ¡Qué mal! que rápido pasará el día Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video A ver si puedo acabar Es más No 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 arena. Ya digo que esto se va a ir a Cholo en toda esta arena. En cuanto me ponga a construir y además tengo que ver por donde quiero construir la carretera y la anchura de la carretera también. Tengo que determinar las dos cosas. Ya me quedan muy pocos. Qué pesada las arañas, eh. No. 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 porque siempre como que se sube, como que pega el saltito. Pesadilla la caña, vete por ahí, anda. Me va a faltar 4, voy a hacer 4. 4 más, parenisco roja. Bueno, 4 más, hacen 6 cada vez. Bueno, ahí está. Más. 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 Cata de atún. Ahí está. Muy bien. Esto... Acabo. Acabo. Bueno, no me quedas de aquí todas. Vale. La cuestión es, ¿aquí cómo hago la entrada? Bueno, aquí esta entrada debería ser... Voy a hacer un dibujo diferente. Voy a también usar... En lugar de un damero. En lugar de un damero como es 4x4x4. ¿Puedo hacer una cruz? Voy a hacer... Y esta es de aquí en rojo y sería diferente. Bien. Vale. Igual que la entrada esta... Debería ser... A ver. Vamos a hacer esto también. Lo guardo en este color en rojo. Pongo aquí esto. Y ahora esto me lo llevo aquí. Y en este, que tiene este diseño, pongo rojo, rojo. Aquí puedo hacer que empiece así, para variar un poco respecto al otro. Y esto en lugar de empezar así, que empiece... Lo de aquí en rojo, los cuatro. A ver. Bueno, lo arrojo los cuatro o pongo un mosaico. Sí, yo creo que sí. Aquí tengo que meter una puerta. Ah. Ah, esta es lateral. Ven que lo hago en roble. Puertas de... Puertas de... O uso estas. Puertas de juego. O las puertas de juego. Todo va con puertas de juego. Perfecto. Lo dejo. Podría usar también los as de piedra en... Pero bueno, para variar un poquito... Vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. aquí me falta algo me falta algo perfecto eh no así pues no lo tengo tan claro que quede bien así la verdad parece que no queda aquí creo que me falta aquí sí que me falta aquí o que empiece la escala así torcida o que me falta un trocito blanco super majo pongo puertas aquí puertas ahí toma va a entrar al complejo dar las puertas no, no, no está si con blanco pero guay voy a pillar varias si entras por aquí ya veo por qué creo que va a ser mejor hacer otra cosa y por cierto esto me lo voy a llevar todo porque también vamos a hacer murete no aquí Voy a parar. Voy a poner tierra, aquí no sé qué voy a poner, puedo poner más madera, voy a dejarlo aquí, puedo poner azulejos también del estilo de este, puedo poner ahí un rastro de azulejos. Puedo poner losas de piedra, a ver cómo va a quedar con losas de este. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No está tan mal, eh. Yo a lo mejor este, que lo metería del mismo estilo que esto, sería una losa. Vamos a probar. 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 la madera de abeto la puerta de valla vamos a ver qué tal que para hacer más palos porque penetran más palos madera de abeto para que haya cierta uniformidad atenta para hacer esto pero como lo que va a haber ahí alrededor va a ser ahora tengo que hacer la valla y esto sí que va a ser roble roble valla de junca voy a hacer palos una puerta bueno una no voy a hacer más de una puertas a dos puertas otra vuelta a ver si con 21 voy a tener que no 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 nada no no eso Gracias. Mirando aquí, está saliendo un poco rara, bastante. Arreglado. Creo que es que va a ser por orden, por orden. Gracias. ¿Por dentro o no? Gracias. Gracias. Es que por dentro me va a dejar un pasillo más guay. Más grande. Composito. Más amplio. Vamos a dejarlo por dentro. Vamos a hacer una puerta aquí. Bien. Ejemplo. A plan. Bien. Bien. A venir aquí. Esta va a ir al otro lado. Bien. Bien. Aquí es como una puerta. Una puerta más grande. O no pongo puerta. Puedo no poner puerta. Puedo no poner puerta. No. No. Bueno, no. Espérate. Si, si. Quería. Vamos a hacer más palos y luego ya. Puedo. No. Es que no. No. No, no, no. No, no, bastante. Una básica con 42 me da para poder montar todo. Ahí creo que voy a meter una... que claro, las puertas dobles no quedan bien. Y... Voy a mongonear tierra de aquí para que consiga... que esto florezca. Ahora... Hay alguna cosa que podría poner, poner más... Ahí si no... No. 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 Y ya, 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 ya. Con esto me van a soldar. Pondré por ahí y ya está. A rellenar. Vamos. Vamos a poner la puerta. Me falta una puerta más que... Mira, la pondré aquí. Sí, llevo... Hola, Neo. Llevo un buen rato en directo. Muy bien. Pues... ¿Quién me ha atacado? Ah, vale, este. Aquí habría que hacer una escalera para llegar arriba. El problema es que arriba está cerrado. Entonces... Saldría al exterior. Claro, y no quiero pasarlo por aquí. Está bastante iluminado. Podría poner una más aquí. Ahí. 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 Ahí lo mismo. Lo voy a tener que aplanar. Más. Más. No sé. Ah, de qué es. Ah, vale. Nada. Está llenado de arquero. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tanto. 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 está la iluminación está pero justo en esta zona sólo tienes la iluminación aquí y así ya aparece una calle y aquí bueno esto es la piscina claro puedo poner una cosa aquí ilumina un poquito entonces bueno podría poner iluminación nocturna aquí podría poner focos aquí abajo es lo que quiero poner pero no no hay manera de encontrar lo que busco bueno está bien está bien la idea ahora que tengo es hacer ahí usar la madera está y hacer aquí un puerto que no sé si va a ser puerto de madera y tal y además hacer una puede ser una carretera que una a la isla con el continente eso tardará un poco más aunque bueno será por arena que tengo aquí tengo arena para hartar vamos a ver un poquito vamos a ver creo que tengo aquí escala vamos a ver la escalera esta y y luego además está el complejo subterráneo la sotra que viene ahí complejo subterráneo aquí lleno de bichos como debe ser el problema es que si hago si meto todas las paredes blancas me voy a hartar hacer bueno si todos los días hago un poquito de hormigón blanco tampoco pasa nada no me voy a hartar hacer esta parte y la carretera usaré arena para llegar hasta el fondo del mar y luego la parte de arriba la la idea que tengo es hacer una lo suyo sería usar raíles usar raíles y llegar a conectar con con villa sinergia ya que esto está lejísimos lejísimos pero bueno se puede hacer a través de ir pasando por aldeas que puedes pasar por de aquí a villa sinergia puedes pasar por tres aldeas puedes pasar por tres aldeas y luego esto no sé si allanarlo o no hay zonas que creo que no voy a llenar porque creo que están bien así como están esto lo podría hacer usando el truquito de las las antorchas pero claro me quedo me quedo sin materia prima para hacer la carretera idea luego es que la carretera meterle unos raíles entonces tengo unos cuantos meterle no suficientes para llegar pero tengo unos cuantos raíles y meterle ir metiéndole raíles para para poder ir en vagoneta porque incluso en vagoneta no habría problema para traer animalitos o cualquier cosa y en la zona del que tengo que quiero hacer el bosque meterle ahí los animalitos y van por ahí libres limpiar todo de monstruos también que para eso tengo que iluminar toda la isla probablemente meter en la zona donde está el templo o cerca de la zona donde está el templo meter un paro eso es otra otra movidilla tiempo al tiempo tampoco es cuestión de paciencia y en el modo creativo esto sería pim pam ya rapidísimo de hacer bueno relativamente rápido de hacer no tienes que ir a conseguir materiales ni nada no 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 hay prisa no 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 hay prisa no pues si voy a tener que hacer aunque solo sea para esto voy a tener que hacer un mogollón de de hormigón una barbaridad pero claro la verdad es que cuando la gente llegue claro la idea es que la gente llegue por esta zona de aquí cuando llegue que lo vea todo así blanco y creo que está bastante que está quedando bastante guay aquí hacer el puerto y entonces yo creo que la carretera la empezaré aquí empezaré por aquí para pasar cerca de y llegar hasta esta zona eh y bueno para hacer la carretera lo único que hay que hacer es esto ir metiendo ir metiendo la cosa es para allá para allá se puede se puede llegar para voy a poner el mapa para que se vea esto es el mapa entonces para acá puedo llegar hasta esta zona de aquí desde esta zona de aquí tirar a esta zona de aquí y llegar a esta villa espérate tirar para abajo de esta villa tirar para aquí para que cargue es que tengo mucho explorado de esta villa ya tirar hacia aquí abajo y de esta villa de aquí abajo tirar esta villa villa sinergia aquí que es un rato de carretera aquí es menos problema el problema es montar esto puedo pasar por por los refugios también ir pasando por refugios pero pasar por refugios es un poco más rollo yo creo que voy a tirar directamente probablemente tira esta isla y de esta isla a esta y además tengo que hacerlo en en altura para que si alguien viene con barquita pueda pasar sin problemas bueno con barquita o si acaban metiendo el mod este para poder jugar con barcos con barcos que también moriría porque ahí si que te construyes el barco y espérate quiero poner aquí de momento lo voy a hacer solo a una altura y en los sitios que quiera que pues eso que pueda pasar gente y todo eso lo haremos a lo haremos flotante meteré yo que sea en isca o algo así y no sé por qué las hago dobles realmente podría hacerlo solo de uno bueno de dos creo que va a ser mejor hacerlo solo de uno porque por aquí puede pasar la la vía pero claro si lo hago si lo hago de dos puedo meter dos vías una de ida y una de vuelta hacer un circuito cerrado tipo si 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 es la idea realmente hacerlo con uno pero aquí al principio quiero hacerlo doble porque aquí al principio es donde voy a hacer las pruebas yo creo que esto va a ir tirar bien por aquí no lo va a tirar bien aquí voy a tener que desviarme un poco en algún momento determinado pero yo creo que puede llegar bien la cosa es que tiene que pasar por encima de corales y los corales quería aquí sí que en lo que es coral quiero no tocar el coral quiero que se pase por encima para que se vea la luz y todo en fin rollos míos rollos míos y 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 Pues aquí para superar esto Ya tendría que usar arenisca Que es lo que voy a Voy a pillar Tenía más arenisca Aquí Esto es lo que vamos a usar para poder superarlas Voy a descansar, voy a dormir un poquito El problema de la arena Es que Cae encima Pero vamos, el problema también aquí Es que sobre el coral Quiero hacerlo flotante Entonces para hacerlo flotante Con la arena no puedo Tengo que usar Un material más duro Además esto es lo que quería poner al final Al final Que sea desde arriba que haya como arenisca O algún tipo de material más consistente que la arena Bueno, hacer todo con arena Entonces aquí puedo meter Aquí puedo meter arena Todo esto puedo meter arena Pero si quiero superar El coral Aquí lo que voy a empezar a hacer Es meter esto Hacerlo así Yo podía hacerlo todo con esto Con esto Pero La verdad es que podía hacer todo con esto Directamente Y dejarlo Flotante Pero como quiero que haya cierta Estructura Y todo Aunque en principio Como ya no hay tempestad Desnitada Esto no se va a destruir Porque No quiero que subas Claro Claro Y esto desde el inicio Yo quiero que sea en alto Hay una manera de hacerlo Lo que pasa es que en el modo creativo Es más fácil Que sería hacerlo Todo en alto Hacerlo más o menos A una altura de De tres cuadros Y todo lo pasas por encima Con una altura de tres cuadros A lo mejor es lo mejor En lugar de hacerlo así A lo mejor es lo mejor Hacerlo a tres cuadros ¿Puedo tirarlo a tres cuadros? Voy a probarlo Esto como es una prueba A ver Desde el agua Vale Como si estuviese flotando Si estoy flotando Tengo que quitar esta Puedo ponerlo Podría ponerlo a tres cuadros Si Podría ponerlo a tres cuadros Vale Pues entonces Que va a ser mucha arena Mucha Mucha Madre mía Menudo Nuevo invento va a ser esto Nuevo invento va a ser esto Bueno Bueno Vamos a hacerlo Vale Aquí entonces tendría que poner Vale Ya tengo Una vez sabiendo que puedo hacerlo así Pues lo hagámoslo así Podría incluso ponerlo con planchas De arenisca Planchas de arenisca A ver dónde está Yo creo que tenía Pero no Lo tengo Escalones A ver dónde quiero que empiece La broma Aquí por ejemplo ¿No? Aquí Ejército Aquí pongo Esto Pongo esto Pero yo me voy a cenar en nada Aquí Esto Lo guarda así Hasta altura Esto Esto Pero yo me voy a cenar en nada Voy a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí está. Vale, pues entonces toda la arena que he tirado no me ha valido para nada. Recogeremos arena. Gracias. 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 que asos yo esto tendría aquí Ahora sí, parto. Ahora sí, parto. Ahora sí, parto. Ahora sí. Ahora sí, parto. Ahora sí, parto. Ahora sí, parto. Ahora sí. Parto. Ahora sí, parto. Perfecto. 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 Bueno, pero vamos bien, vamos bien Ya salimos de De un chunk de esto Pilares voy a hacer también Voy a hacer pilares para Que quede como más Y los últimos 34 Ah, por ahí veo Casi tierra, eh Casi tierra, casi Falta un poquito para tierra, eh Oye, con la tontería No está tan mal, eh Ores Ores Para que no me venga ningún tiburón aquí Voy a morder el culete Tengo que estar al lado de la tierra Espérate, que me he traído menos mal Que soy inteligente y me he traído la barca La futura autopista La futura autopista Podría haberla Hecho por debajo del agua ¿Cuánto bicho? Hola ¿Cuánto bicho esto que es? Váyanse ustedes a la mierda, señores Como lo digo Señores Podría haber hecho una islita y haberme puesto a dormir, eh No te digo Una cosa como Digo una cosa Te digo otra ¿Pero qué es esto? ¿Cuántas arañas hay aquí? ¿Pero qué mierda está pasando aquí? ¿Cuánto bicho? ¿En serio? ¿Cuánto bicho? Vamos a aprovechar Yo creo que con esto Llegaré hasta Hasta La primera La primera Tierra Que es la primera Parte del proyecto Llegar hasta La primera Que es Tocar tierra Continental Digámoslo así Tienes y cienes Tienes y cienes Daré Por hoy Por hoy O de momento Probablemente la próxima vez que me conecte Ya estará Hecho casi todo Habréis llegado a tierra Y Pero ya veremos Ya veremos Y nada Hasta aquí mi transmisión de hoy Pero Digo siempre Sed felices Y hasta luego Tienes y cienes